¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se avisa ahí! ¡Ivenzones! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Vamos plantas! ¡Se avisa así! ¡Ya no queda nada! ¡Última oleada! ¡Vamos a por ellos con todo! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabar con ellos! ¡Oé! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los malvados zombie! ¡Vienen de toreadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Míras a zombie! ¡Vienen los días contados! ¡Planty! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡La victoria es nuestra planta! ¡Esto está chupado! ¡No vamos a perder! ¡Plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombie! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡P goggle la ¡Amrukt! ¡A para PP! ¡Pressed! ¡Plantas! ¡Escúchame! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Dispawn! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres, zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo las plantas y los gatitos! ¡Tenceremos! ¡Dombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Dombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡A por ellos!